Mujercita Los domingos por la ronda, chimba calle y la alameda Con mi chola platicando, voy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como besa, como abraza y se goza Con mi chola es un primo Los domingos por la ronda, chimba calle y la alameda Con mi chola platicando, voy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como besa, como abraza y se goza Con mi chola es un primo